Estas son, estas son, horas de llegar 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 El gimnasio no es para siempre No te creas todo lo que ves Sobre todo lo que ves por la tele Cuantos elefantes matan a mi hija En fin, no danse como nunca un diputado Hay mucho vestido y gitador El sistema va a ser realizado Hay muchas pasiones de llegar a tu interés Hay que hacer falta ir al aeroporto Para encontrarte Tal vez no necesites Cada vez que se puede probar Y sobre el río Decir que si en la venta y en el cielo Para subir las voces Bueno, así que ya lo tenías tirado Es como eso No me canso ya Tengo una ronda de goma Estas son, estas son Horas de llegar al interior Estas son, estas son Horas de llegar Estas son, estas son Horas de llegar al interior Hay que hacer falta ir al aeroporto Estas son, estas son Horas de llegar al interior Hay que hacer falta ir al aeroporto Para encontrar Tal vez no necesites Cada vez flotando en el río Hay que hacer falta ir al cariño Solo para subir las voces A la red social Estas son, estas son Aplausos